A tener cuidado, claro, porque nos metemos en el fútbol. Tercera fecha, adeudaban 18 minutos. ¿Se acuerdan? Lluvia, tormenta, corte de luz. Esto fue en Tucumán hace apenas dos semanas y terminó siendo 1 a 1. Fíjense, la lluvia como protagonista. Gaby, por favor, lluvia también ayer. No era para tanto. Bueno, terminó con lluvia. Recordamos lo que sucedía hace tres semanas cuando Augusto Lotti marcaba el 1 a 0 para Atlético de Tucumán empatando Merolla para el equipo de Parque de los Patricios. 1 a 1, así tenemos la posibilidad de observarlo y vemos lo que sucedió en el día de ayer, que eso es lo importante. ¿Sabe gambetear a la lluvia el hombre? ¿Cómo que no? Porque dijo, hay una nueva revancha y va a haber partido. Pero de esa suspensión a lo que sucedió ayer. Algunas gotitas ayer hubo, pero se pudieron jugar. Miren la que tuvo Huracán y la que tuvo también Atlético de Tucumán. Recordamos, dos expulsados en el equipo tucumano en el partido de ida. Terminó ayer 1 a 1. Eran Herbes y Ortiz los expulsados en los primeros minutos jugados. Ayer se completó un punto para cada uno. Atlético de Tucumán y Huracán.